hola amigos bienvenido a IgorTuber ahora veremos un truco de levitación de mi hijo como sostiene una zanahoria sin tocarla 3, 2, 1, miren sin nada que no sostenga genial, chao, adiós, adiós ni siquiera les muestro como lo hago yo un truco que es para sostener la banana sin que se den cuenta la zanahoria a ver